Estamos aquí en San Francisco, California. Pueden apreciar los edificios de noche. San Francisco de noche, ahí está la luna. Y pueden apreciar qué hermoso, qué cantidad enorme de lo que vienen siendo los edificios. Ahí está el Green Beach, el puente que une a Oakland con San Francisco. Pues aquí estamos todos, claro que sí, en San Francisco, California.